Guarda tu rencor para otra ocasión, no quemes el jersey de Coutinho y recibe una recompensa por tu gran amor que le tienes a la camiseta de Liverpool. Sí, como en el Liverpool tú nunca caminas solo, el club decidió recompensar a sus seguidores que compraron una playera del brasileño, por lo que recibirán 50 libras esterlinas, alrededor de 67 dólares. Se trata de una iniciativa que contempla compras en tiendas oficiales del conjunto red, así como en el sitio oficial, luego de hacerse oficial el traspaso del jugador al FC Barcelona. No importa el color, si la indumentaria es de local, visitante o alternativa, cada uno de los aficionados que adquirieron el número 10 de Coutinho recibirán su recompensa. Pero no lo olviden, tienen hasta el 13 de enero para comprobar su compra y así empezar a olvidarse de Coutinho, o más bien darle todo el cariño a Firmino, Mané o Mohamed Salah. ¡Suscríbete al canal!